Bienvenido, mi nombre es Santiago Saavedra y soy del grado cuarto. Mi historieta se llama la naturaleza y los humanos. Sigamos. La naturaleza y los humanos. La naturaleza y los humanos. No dañe la naturaleza, cuidarla está en tus manos. La naturaleza y los humanos. La naturaleza y los humanos. Gracias. 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 Gracias.